Ah, 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 ah Califico, califico Vámonos a Acapulco a Viver Bailar de él Báilame el peligro Estamos muertos desde el principio, lo sé Jim Charmos me lo ha dicho Así que vámonos a Acapulco a gritar Y a lanzarnos al Pacífico Ya sabes como vuelo, me fascina el miedo Vamos a vivir intensamente A caminar por los límites del jardín Y a bailar con el peligro No, no volveré A hacer nada que no te haga feliz No, no volveré A hacer nada que no te haga feliz No, no volveré A hacer nada que no me haga feliz No, no volveré A hacer nada que no te haga feliz Cuídate de hacer planes para soñar con cualquier otro futuro Todo lo que me importa es tu corazón y cabe en estos tres minutos Dado tu conciencia Dado tu conciencia, dame la belleza Vamos a fluir intensamente Somos adictos a los poemas de amor Y ardemos cuando estamos juntos No, no volveré A hacer nada que no me haga feliz No, no volveré A hacer nada que no te haga feliz No, no volveré A hacer nada que no me haga feliz No, no volveré A hacer nada Sirve tu Manhattan Esta es nuestra playa Vamos a brindar intensamente Por este incendio Por este momento Acapulco es nuestro Es nuestro estado mental ¡Suscríbete al canal!